El personaje para don José, arrancamos y lo colocamos en pantalla en este momento para saber de quién se trata. Apareció ya el cronómetro, lo que nos indica que estamos listos para jugar este juego cara a cara con los famosos. ¿Cuál será el personaje que le toque a José? Pues estamos ahí con la gran dude y la gran incógnita. Ahí está, bueno, bueno, ahí lo pusimos en pantalla. ¿Cómo se llama este personaje? Jim Carrey. Jim Carrey, correcto, eso es correcto, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué país nació Jim Carrey? Canadá. Correcto, en Canadá, muy bien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo se llama la película en la que Jim Carrey utilizaba una máscara verde? La máscara. La máscara, correcto. Y una más. ¿Cómo se llamó en Latinoamérica la película en que Jim Carrey tenía poderes divinos? Dios. No, no. Se llamó, ya había una sola opción de respuesta, la película se llamaba Todo Poderoso. Todo Poderoso, muy bien. Ahí está. Bueno, un gran personaje, ¿verdad? Trabajador en muchísimas películas, es muy famoso, realmente muy conocido. Así es que ahorita vamos contigo, Marleni, ¿te parece? Claro. Vamos a ver qué personaje le toca a Marleni. Colocamos entonces este que ella debe adivinar. ¿Sabés el nombre de este personaje? Estoy histórico. No, él es el Sheriff Goody. El Sheriff Goody. ¿Cómo se llama el dueño de Goody? ¿Cómo se llama el dueño de Goody? Jaime. ¿Cómo? Jaime. No, se llama Andy. Andy se llama. A ver, ¿cuál es la frase más icónica de Goody? Justo al más allá. No, hay una serpiente en mi bota. Y la última. ¿Cómo se llama el caballito de Goody en Latinoamérica? En español. ¿Cómo se llama el caballito de Goody? No lo sé. Se llama Tiro al Blanco. Tiro al Blanco se llama. Bueno, pero vamos a seguir con los personajes y ahora es tu turno. Ay, estas chicas van a debutar ahora oficialmente en el programa. A ver, Erika, si sabés de quién se trata, colocamos este personaje en pantalla. Siempre hablando al micrófono, por favor, Erika. ¿Sabés el nombre? No podemos ayudarle, tiene que decirlo ella. Camilo Blanes. ¿Ah? Camilo Blanes. No, es Roberto Carlos. Roberto Carlos. ¿En qué país nació este gran cantante, Roberto Carlos? Argentina. No, nació en Brasil. ¿Cómo se le conoce en el ámbito musical a Roberto Carlos? Roberto Carlos. El rey de la música latina. Y la última, ¿cuál es el nombre de la canción que Roberto Carlos dedicó a su mamá y que llevó el mismo nombre con el que se le conocía a ella? Una canción icónica de Roberto Carlos que llevaba el nombre de su mamá. ¿Te acordás? No sé. La canción era Lady Laura. Lady Laura era la canción. Bueno, llegó el último personaje de la noche para la familia Chávez. Vamos a ver qué tal les va. Vamos a colocarlo a continuación. ¿Estás lista, Katy? Sí. Vamos entonces a colocar este personaje para saber de quién se trata. ¿Sabes el nombre? Míralo bien, estoy seguro que lo conoces. Francisco. Bien, don Francisco. Correcto. Eso es correcto. ¿En qué país nació don Francisco? Venezuela. Nació en Chile. Nació en Chile, don Francisco. Don Francisco. ¿Cómo se llamó el programa de televisión con el que ganó fama y prestigio don Francisco que se transmitía en Univisión por muchos años? Sábado Gigante. Sábado Gigante. Correcto. Y esta está un poquito más complicada. ¿Cuál es el verdadero nombre de don Francisco? Pase. Mario Krusberger. Así es el nombre de don Francisco. Pero bueno, lo hicieron bastante bien, familias. Felicitaciones. Ahí tienen varios aciertos. Y me voy para aquel lado a ver qué tal les va los Arriaga Calderón con los famosos. Porque hay que tratar de adivinar primero de qué personaje se trata y si lo saben, pues algunas cositas de la historia de ellos. ¿Están listos o no? Listos. Bueno, vamos a arrancar y voy a empezar con René, entonces, al que le tocará el primer personaje de la noche. Vamos entonces con este cara a cara con los famosos. René, ¿cómo se llama este personaje? Muy bien. ¿Y el nombre? Es Robin Williams. Robin Williams. La siguiente. ¿En qué país nació Robin Williams? Estados Unidos. Correcto, Estados Unidos. ¿Cómo se llamó la película en que Robin Williams protagoniza justamente y que se trata acerca de un juego de mesa? Un juego de mesa que es el nombre de esta película. Yumanji, Yumanji. Y vamos con una más, una más. A ver si tenemos ahí el monitor, por favor. Nombre la película en la que Robin Williams personifica el papel de un doctor. ¿No te acordás del doctor? Se llamaba el doctor Patch Adams, que era el doctor de la risa. Ahí está. Bueno, pero ahí tuvimos un acierto que esto fue lo importante. Vamos a ver, Vanessa, ¿qué personaje le tocará a Vanessa? ¿Qué famoso le tocará? A ver, ¿cómo se llama? Míralo con atención. Es Julio Iglesias. Julio Iglesias. ¿En qué país nació Julio Iglesias? La madre se muere por decirlo, pero le toca a ella. ¿Dónde? En México. En España. Julio Iglesias nació en España. ¿Qué deporte practicó profesionalmente Julio Iglesias antes de ser cantante? ¿Qué deporte? Decía un deporte. A lo mejor le pegás. ¿Béisbol? Fútbol. Fútbol, 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 fútbol. Y a ver, esta sí la tenés que saber. ¿Cómo se llama el primer hijo de Julio Iglesias con Isabel Presley, que también es cantante? Enrique Iglesias. ¡Correcto! ¡Muy bien! Es el papá de Enrique Iglesias, ¿verdad? Pero además es un gran cantante de muchísimos años. ¿Estamos listos? Vamos entonces con el siguiente personaje. A ver quién le toca. Ahí está. ¿Cómo se llama ella? Cristina. Cristina, correcto. Es correcto. Cristina. Cristina Saraley es el hombre correcto. ¿En qué país nació Cristina? España. En Cuba. Ella es cubana. Nació en Cuba. ¿Cómo se llamó el programa de televisión por el que fue reconocida Cristina en Estados Unidos, también emitido por la cadena Univisión durante muchos años? Era muy fácil. Sí. Se llamaba el show de Cristina. El show de Cristina. Ah, sí, fácil, el show de Cristina. ¿Qué presidente tomó el poder en Cuba y fue la causa por la que Cristina emigró a Estados Unidos? Ella vivía en Cuba, asume un presidente y ya decide irse de la isla. ¿Qué presidente? El presidente. Asumió en Cuba. Tres, dos, uno. Fidel Castro. Fidel Castro, Fidel Castro. Cuando Fidel Castro llega al poder, ella decide retirarse de la isla. Bueno, estamos listos con el último personaje. Mirá qué alto te dejaron el estandarte para tratar de sacar la mayor cantidad de puntos. Correcto, vamos a poner el personaje, a ver, ¿cómo se llama? Shrek. Se llama Shrek, correcto, muy bien. ¿Cómo se llama la esposa de Shrek? Fiona. Correcto, muy bien. ¿Cuántos hijos tiene Shrek? Tres. Tres, correcto. ¿Cómo se llama el lugar donde viven los suegros de Shrek? ¿Qué es el lugar donde la suena? Muy, muy lejano. ¿Cómo? Muy, muy lejano. Correcto, muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!